No, 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 Pablo, no, ya cagaste con Yolanda, no, 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 que no quiero liderar su mal. Chiquete, estoy sometido a una presión brutal, pero sé que tú nunca me fallarás. ¡Sobar! Hola, hoy es martes 11 de junio y dentro de nada yo ya estaré de vacaciones. Pero mientras tanto sigo siendo el director del mítico Hora 20 y pico. Y tengo que estar aquí dando el callo. Es un puto perdedor. Soy Héctor Antifa de Miguel y mientras otros miembros de la izquierda os abandonan. Yo creo que todo el mundo necesita y tiene derecho a cogerse unos días. Aquí estoy yo como único estandarte del progresismo. No habrá perdón para los cobardes, como mucho una amnistía. Amnisfera. La ley de amnistía. ¿Cuándo serás mía? Ya está publicada en el BOE y ha sido firmada por el rey de España, Felipe VI. Bien. Alicia, mete cosas de la ley de amnistía. Pan. ¿Por qué pan? Pan tumaca. Pan tumaca, ¿no? De, claro. Hombre, la mascota de la amnistía. La ardilla idiota. No está la cosa para poner muchas ardillas últimamente. Quitala mejor porque... Pues eso, que la ha firmado el rey, Felipe VI. Y es la segunda amnistía que firma Felipe después de la de su padre. Bueno, y lo más parecido a un delito de sedición de Juancar fue el intento fallido de divorciarse de Sofía. Su 1 de octubre. Yo dimito. Así que a partir de ahora no nos dirigiremos a Felipe VI como su majestad. O alteza. O rey. O señor. O Feli. Le llamaremos por otro de sus cargos que le viene al pelo. Príncipe de Girona. Buah, los indepes. No se esperaban a este aliade, ¿eh? Aliade para la república catalana, ¿eh? Felipe aún no tiene estatua ecuestre, pero nada tendrá un muñeco en ferraz. ¿Qué? Usarán como piñata los que rezan allí el rosario. O un felpudo. Madre mía, Felipe, la que le has liado al facherío. Porque, claro, ellos esperaban que no firmase. Claro. Porque en su cabeza funciona así. Ay, sosaina, la que has liado. Al final los que vais de modosito sois los peores. Eres una máquina de hacer carlistas. Esto fijo que ha sido la otra. La nieta del taxista. La divorciada que le ha comido la cabeza. Algo le siento mal, no sé. Ahora ha llegado el momento de cerrar heridas y de que cada vez que veamos a un catalán seamos condescendientes y le demos una segunda oportunidad. Guillem. Te perdono. Venga. No pasa res. Pelillos a la mar, ¿eh? Sí. Amén. Le fotú la cartera. Cuidado, no es mucho pullastra. Y Puchi, ¿qué será de Puchi? Pues Puchi estará ya, yo qué sé, comprando el billete de Wigo. Bueno, a lo mejor va en el hueco de las maletas, para darle épica. Porque los dirigentes indepes son muy indepes y mucho indepes y muy republicanos y mucho republicanos. Pero nadie le hace asco a un poquito de inmunidad política. Y hasta aquí la turra de la amnistía. Que ya está por escrito en el BOE, así que con eso ya constatamos que no ha sido un sueño. Ahora solo nos da sueño. Nacional. Y de unos que ya están haciendo cola para que se les aplique la amnistía, vamos con otros que ya veremos. El PNV y el Partido Socialista de Euskadi alcanzan un preacuerdo para investirle en Dakari a Imanol Pradales, del PNV. ¿Y la casualidad? El PNV, ¿eh? No pierde una puta negociación, el PNV. Madre mía, yo de Mallorca quiero ser del PNV. ¿Hay algo más fácil que ser del PNV? Si todos los acuerdos llegasen con esta facilidad, no tendríamos programa. Ellos sostienen que van a lo programático, pero en realidad van a lo pragmático. ¿Con quién puedo yo juntar más billets? Con este, con este me voy a entender. Porque yo no soy tonto. El PNV, que apoyaba a Rajoy tres días antes de la moción de censura. El PNV, que le preguntó a Pedro, ¿me respeta lo que firmó con Rajoy? Sí, adelante. El PNV. El preacuerdo para constituir un gobierno vasco de coalición se titula, ojo, Bases para el Acuerdo para Avanzar en Bienestar, Progreso, Autogobierno y la Transformación de una Euskadi Global, cuyas siglas son BAFPATEJ, que en euskera significa la bolsa o la legislatura. Y ojo que ya hablan de una Euskadi Global. ¿Por qué ahora los nacionalistas son ciudadanos de un lugar llamado mundo? Vete a la mierda, hombre. Ya no les oprime España solo, les oprime el sistema solar. Lo de ponerle un nombre tan largo al acuerdo, todos sabemos que es el viejo truco para colar más cosas. Que también dices, a ver, sois Euskadi. ¿Qué más queréis? Yo que sé, ¿qué os queda por pedir? Subvencionar los pinchos. Que en Donosti te meten buena hostia, ¿eh? Unas Olimpiadas en San Mamés. ¿Qué queréis? Que haga buen tiempo por decreto ley. Que se os llene eso de madrileño. ¿Qué queréis? Que la pelota vasca se juegue con trufa. ¿Qué coño queréis? ¿Serse de fija de Eurovisión? ¿Que Arguiñano sea ministro del interior? ¿O mejor, de exteriores? Cocina un poquito, Netanyahu, que te va a cambiar el carácter. Que la próxima gabarra salga en un río lleno de Chacolí. ¿Cómo? En fin, la amnistía en el BOE, el preacuerdo en Euskadi, la ONU y Estados Unidos pidiendo el alto fuego en Gaza. Como se nota que es mediados de junio, ¿eh? Y nos queremos ya ir todos de vacaciones. Ya solo nos quedaría derogar la ley mordaza. Una ley de vivienda, ¿de verdad? Y a descansar en julio y agosto. Bueno, o las vacaciones que tengáis los pobres. Bueno, los pobres, los que no vivís en Euskadi. Bien, aunque parezca que las cosas poco a poco se van poniendo en orden, nunca llueve a gusto de paje. ¿Qué hacía referencia a la paja? El presidente de Castilla-La Mancha se fue ayer a opinar sobre los resultados de las europeas a la cadena que más comulga con su línea editorial, 13TV. Se fue allí porque el programa de Tony Cantó ya no existe. Lo mató Tony Cantó. Y a la cadena también. ¿Y por qué ir a Ferraza a rezar? Pues le queda lejos. Y no hace falta ir hasta allí para meterse con Pretty. Pero desde luego lo que es evidente es que no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable. Efectivamente, no hay que eternizar lo inviable. Así que paje, ¿qué haces todavía en el PSOE? Deja sitio, coño, que habrá gente que quiera entrar ahí. ¿Qué te digo yo, Yolanda, Íñigo? García Paje, el Carlos Bollero del PSOE. O a lo mejor te hacen hueco en Izquierda Española. Que al final no han tenido suerte. Claro, se lo gastaron todo en el anuncio de resines. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede salir Izquierda de Española? En fin, ánimo, Paje, que estás a dos frases de que te inviten al cumpleaños de Felipe González y al hormiguero. O al cumpleaños de Felipe González en el hormiguero. A lo mejor salen Nuria Roca y Juan del Val de una tarta y te invitan a un trío. Tú y yo somos más de cita doble. Nacional con Z. Y hablando de gente a la que sacar a la fuerza, la policía desaloja a golpes a unos estudiantes del rectorado de la Universidad de Sevilla encerrados en protesta por la matanza en Gaza. Aquí vemos como un policía se ve forzado a inmovilizar y hacerle un corte en el brazo a uno de los peligrosos estudiantes antes de que éste pudiese agredir a los agentes con su saco de dormir o con los apuntes de historia del arte. Pero tampoco pensemos mal del policía, así de primeras. A lo mejor esos tubos negros que llevan no son porras, sino diplomas de caucho. Y quizá él no quería agredir a un estudiante indefenso. A lo mejor solo le confundió con un mena. Pero conoce un poco a gente que no te está viendo marlasca. Reflexionan sobre esta frase que acabas de decir. La universidad te abre la mente, pero no va así, señor policía. Este gobierno ya no sabe qué hacer para fomentar la FP. Héctor. Bueno, al final estos agentes lo que han hecho es perfeccionar lo que ya hacían cuando iban al colegio. Pegarle al que llevaba gafas y libros. Economía. El FMI admite que subir el salario mínimo ha sacado de la pobreza en España a un millón de trabajadores. Alegres. Alicia, cosas tristes. No, alegres, alegres. Espero, eh. Tengo todo el día. Bien, corazones rosas. Más cosas alegres. Y un perro. Bravo. El siguiente paso será no ser pobre y no trabajar tampoco. Seguidme. Yo os enseñaré el camino. Es que es el puto amo. Y bueno, aprovechando, pues venga, Priti, venga, Yolanda, venga, ministro de Economía, quien quiera que seas. Aprovechad ahora que está el FMI mirando y sacad más cosas. Mira, FMI, más salario. Mira, FMI, tope a la vivienda. Eh, mira, FMI, sin manos. Mira, FMI, que nacionalice una energética. Ahí va. ¡Sí! Luego está la fórmula argentina también que consiste en subir todos los precios y bajar los salarios. Que eso da superávit aunque aumente la pobreza. Pero ya habrá menos pobres cuando literalmente haya menos pobres. Chiste, humor, creatividad. Bien, para explicar mejor este fenómeno insólito en la historia de la economía, es mejor que contemos con la opinión de un economista de prestigio. Adelante, Héctor Ruiz. Efectivamente, Héctor de Miguel. Yo soy Héctor Ruiz. Y estaba aquí, esperando, porque sabía que me ibas a llamar. Lo sé todo. Como podemos ver en este gráfico que me ha hecho Aymar con unos rotuladores que le he dejado. Y como bien dice, y yo sé porque yo lo sé, la teoría del economista francés. Je te empajará en un artículo publicado a finales del siglo XIX en Le Monde, Edero. Si ganas 100 euros más, tienes 100 euros más para tus cosas. Muchas gracias. Soy Héctor Ruiz. Para lo que queráis. Me lo sabré, fijo. Me lo sé todo. Turismofobia. Y sé que estáis preocupados y preocupadas por la refundación de la izquierda, que es un tema que nos deja dormir por las noches. No. Pero ojo, porque igual ya no necesitamos ningún partido que represente nuestros intereses, es porque nuestra agrupación turismófoba va viento en popa. Es cada día la de más gente. Al final nos vamos a constituir en partido político, ya verás. Ya tenemos nombre y todo. Españoles Turismófobos Asociados. Las siglas son... Igual hay que dar una vuelta. Pero bienvenidos, bienvenidas a nuestro partido, gentes turismófobas. En varias ciudades españolas se están anunciando medidas contra los Airbnbs. Aún no han llegado a la medida definitiva, que consiste en expropiarlos y convertirlos en casas de acogida para menas. Pero no os preocupéis, poco a poco. Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema. Hora 20 y pico en un despliegue sin precedentes. Quiere saber el minuto y resultado del partido que estamos jugando contra los pisos turísticos ilegales. Adelante, Marina Lobo, que está en Santiago de Compostela. Vamos a ver si tenemos suerte y no la pillamos cagando o abortando. Que para ella es un poco lo mismo. Expulsar algo que le da gases. Marina, ¿qué tal va por allí la lucha contra los Airbnbs? Buah, por aquí increíble Héctor. De hecho, según nos cuenta ABC, cientos de familias, entre 600 y 800, se han visto afectadas por las nuevas ordenanzas que prohíben los pisos turísticos. He podido ver y todo a algún propietario llorando. Mira, ahí va uno. ¡Hijo de puta, tírate por un puente! Es que he visto el titular de ABC y se me ha metido algo en el ojo. Dice, cierre masivo de pisos turísticos en Santiago. Mis ahorros estaban ahí. La frase que emocionaría a Hugo Chávez. Pero no nos mudemos todavía a Santiago porque en Andalucía también hay novedades. José Cabrera, cuéntanos. Y yo. No, Héctor, Héctor, no hagas eso, tío. Que da to'n lash. Bueno, normal que luego nos integréis. Joder, encima que hago un esfuerzo por hablar mal. Venga, dame una alegría, anda. Pues mira, Málaga va a poner freno a los nuevos pisos turísticos. Eso sí, solo a los nuevos. Claro, normal. Es que ya no caben más. Estaban empezando a alquilar la arena de la Malagueta. Y de baño, pues lo de siempre que ha de bando a la playa, el mar. De total, Mediterráneo ya da asco. Y Sevilla ha dicho que no va a dar más licencias turísticas en los 11 barrios que tiene ya saturados en el centro histórico. Que yo una pista ya me hubiera llevado cuando se me tensionan 11 barrios, la verdad. Pero yo creo que el gobierno, hasta que algún guiri no haga chistes con la Semana Santa, no va a tomar ninguna medida, ¿eh? Y si no, bueno, sevillanos, podéis camperizar una carreta del Rocío y vivir allí. Ya tenéis casa y rabo al mismo tiempo. Vale, bien, veo que Juanma Moreno está ejerciendo con los andaluces las mismas políticas que con los flamencos de Doñana. ¿Os acordáis? Y nos vamos ahora a mi tierra, Salamanca. Bien, yo ahí solo tengo garajes, así que estoy libre de culpa. Aunque bueno, un garaje decorado mono puede ser un estudio interior. Fernando Moraño, a ver lo que haces por ahí, no me asustes a la gente que me conocen. Joder, Héctor, cómo se come aquí, ¿eh? La hostia, ¿eh? Entiendo que vengas todos los fines de semana. Así te has puesto, por otro lado, ¿eh? Pero bueno, Héctor, tengo una muy buena noticia para ti. El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado una ordenanza para regularizar todos los pisos turísticos. Ahora mismo solo hay ocho con licencias y creemos que son tuyos. Los ilegales que decía Gañordo a lo mejor no son los inmigrantes, son los pisos. Y por otro lado me he encontrado un chiquillo muy gracioso, muy gracioso, que tenía tu carita, ¿eh? Y su madre me ha mandado recuerdos para ti, me ha dicho que le mandes un autógrafo, ¿eh? Pero en un bote, que se puede meter una servilleta que hayas usado, o un pelito, para una cosa. Que el niño se llama Alfonsito y que dice que te quiere mucho. Vale, vale, ahí se nos va la conexión con Fernando, vaya por Dios. Nos hemos tenido un fallo técnico. El mismo que cuando a Ferreras se le cortó con Iglesias hablando sobre Villarejo. Y ojo que ya llevamos casi un minuto sin hablar de Madrid. Nos ha saltado la alarma aquí en la cadena SER, así que vamos a solucionarlo. ¿Cómo va por Madrid la regulación? Adelante, un momento. ¿Tú no estabas en Santiago? Bueno Héctor, como bien sabes, ¿qué es Santiago si no el destino al final del camino del que todo el mundo habla? Solo que una horita de Madrid. Y como Madrid es España dentro de España, aquí siempre defendemos la libertad para explotar a la clase trabajadora, cada uno como quiera. De hecho, aquí te voy a dejar el mensaje que ha hecho el alcalde de Madrid sobre los pisos turísticos. Es un puto perdedor. Bueno, pues muchas gracias. Veo que en Madrid todo sigue igual. De hecho, me comunican, sí, efectivamente, que ha habido un aumento de las plazas libres para turistas. Ahora hay 7.291 más. Para el resto de ciudades y comunidades españolas, solo tengo un mensaje. Uníos a nosotros, españoles turismófobos asociados. Echad a vuestros turistas, que siempre es mucho mejor eso que esperar a que hagan lo que hace la izquierda. Que se maten ellos solos. Condenan a 8 meses de cárcel a los 3 aficionados del Valencia que gritaron insultos racistas a Vinicius en Mestalla. Es la primera condena por este motivo en el fútbol español y no porque no haya habido oportunidades. Como se aplique con carácter retroactivo, van a tener menos asistencia de público que Malinche. Movistar ya ha lanzado el paquete Módulo para que no te pierdas a tu equipo favorito desde la cárcel. Y los tres acusados han firmado además una carta en la que piden perdón al jugador, al Real Madrid y a los que se sientan ofendidos. ¿Qué quieres que te diga? Con la condena a unos ultras yo puedo estar de acuerdo. Pero eso de obligarles a escribir me parece una crueldad innecesaria. Yo creo que ellos habrían preferido un gulag. Y si os aburrís porque no podéis ser racistas, ni insultar, ni ir dando piquitos en los partidos de fútbol, pues yo qué sé, iros a la Kings League a desfogar. Que lo mismo hay un comodín en el que puedes agredir hasta al presidente. A que no sabéis en qué estadio de fútbol no se aceptan este tipo de conductas. Efectivamente, en el de unionistas. Campo libre de insultos racistas, machistas y homófobos. Es un punto violeta prácticamente. A lo mejor le cambiamos el nombre de Reina Sofía a... No, está bien. Reina Sofía como punto violeta está bien. Que os pensáis que al terminar la temporada ya no iba a dar la turrita con el unionistas. Anda. Fútbol popular, fútbol popular. Hay asamblea el sábado. Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas. Como podemos ver en este gráfico que he hecho yo mismo con mi polla.